qué pedo rocheros aquí traiendo información de último momento del canal humedito demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente garena que hacer una publicación que a muchos le va a interesar si eliminan los planeadores de clasificadores ya que tiene continuación explicó por qué la agenda semanal y el aspecto de la tienda misteriosa por una gente antes de comenzar con el vídeo por favor suscríbete al canal activo de la campanita y suscríbete a mis redes sociales que ya están en la descripción del vídeo como ya te la sabes y manes mensaje en serán para que platiquemos un rato crack y si tanto rollo pues vamos a darle cracks en efecto gente será eliminado el planeador de las clasificatorias cracks y pues muchos dirán por qué pues gente mucha gente los utilizando para poder hacer un poco de trampa por así decirlo pero claro que en personal yo considero que no es trampa si es un objeto que está dentro de juego entonces no es trampa no sea con nada simplemente estrategia de las personas en la personal te puedo decir que si yo lo he utilizado en varias ocasiones y me sirve mucho para poder teletransportarme por así decirlo de un lugar a otro pasar un lugar a otro desapercibido pero no para subirme a un edificio que arma yo matar a todos no claro que no es tampoco es el caso o subirme al techo de de éste de ánimo cuero con el techo es el purgatorio no debe ver no factor y el techo de factory perdón hayan un poco perdido y matar a todos por allá no 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 sino que te sirve para varias cosas o avanzar más rápido que se yo pero para cosas estratégicas bien no para campear o para matar a todos de un edificio como les comenté nada pero bueno gente se eliminó el día de hoy más bien el día de mañana en la madrugada más en la madrugada 2 de la mañana 20 de mayo y pues dice acá que será pues admitido nuevamente clasificatorias en un futuro pero la verdad lo dudo no creo que sea 100% real si la comunidad se sigue quejando pero bueno y la y es es curioso ver esto porque garena se encarga de quitar cosas de la de las partidas que según la comunidad le pide pero no quita los hackers que todo el mundo está pidiendo no y pero bueno gente que lo vamos a hacer no pues así está esa información y nada gente aquí les dejo lo que es la agenda semanal para las personas que no lo hayan podido ver pues igual forma lo publiqué en mí en una historia en un estado más bien aquí en lo que es mi canal para que se lo chequen pues está bien más o menos lo que es la agenda y miércoles y que tenemos lo que es la nueva el lucro y el de armas con estos pues para que ellas y lo que es la tablita en la parte de tienda de jueves tenemos lo que la tienda misteriosa que te voy a estar dejando una referencia de cómo se vería el lobby de la tienda misteriosa no una gente hace se vería el lobby de la tienda misteriosa ya saben que hay que girarle para que te toque un cierto porcentaje de descuento y la verdad pues mucha gente está quejando de estas esos trajecitos ya que muchos esperan lo que es el traje de la hoja de hierro pero ya este de futurista no con llamas y color moradito y todo el rollo no pero bueno gente seguramente como vieron que la gente si le iba a comprar arena si va si va a sacar buena la nada y pues seguramente lo va a meter en otro evento donde gastes más de lo normal pero en fin no es raro ya esto no ahora bien el viernes tenemos lo que es la recarga misteriosa con el skin de lo que es la motito con el rubí y rubí te digo el zafiro azul está muy bueno gente para que cambies sus pergaminos que tengas ahí rezagados por pergaminos que ya quieras cambiar una incubadora de la actualidad está muy bueno eso gente es muy bueno el día sábado tenemos lo que es el descuento de salud royal está muy bueno en la de tanto de oro la de diamante y la de la de arma gente tenemos el descuento esas cajitas de capella que igual están muy buenos lo que vemos el domingo gente el domingo no hay nada como estamos viendo el lunes tenemos la recarga de sala te van a regalar esta mascotita con junto con una salita gente el mismo lunes tenemos el evento ascensor del fénix gente ese trajecito yo los traje en un vídeo en el cual en muchas regiones estaba en la luz royal de oro así que ojito con eso que el garena está con una mala bromita por allá no sé que fuera bueno y el martes gente tenemos lo que es la piña el look royal lo que es este trajecito ahora de la de verano la de mujer y toda una gente pues ahora sí que para gastar diamantes y más que nada no la gente sea demasiado rápido de traje lo que es información muy rápido sobre te ha gustado deja tu like activa la campanita y si en mi redes sociales y si tanto rollo martón representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito a